¡Qué detallazo! Para mensajear con la muerte Una cosete de chinos que de retrato trae Al señor de la montaña de los trones y demás Cuernos del diablo, cuanto a tu seguridad Viejo lobo enverguiza para el polvo traficar Dios siempre me cuida y me gorrita del agua En la sangre traigo el 701 Melena de león pues vengo de uno Siempre ha mafiado pues no somos culos Cuajo, perfil, el sabalón y se le extraña Pues nunca se le olvida Delico, ya somos delico y morimos Y con el corrido del ángel azul A Dios le pido perdón por los pecados Pero si es esto ¡Vamos! 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 Coronavirus cero traiga champán que quiero complacer las babies de atrás ya me vieron al bailar con el paso que cargo Logra apantallar, la morra es de calidad Con una cinturita le gusta perrear La niña me besa y besa, fresa sabor fresa Quiere bellaquear Como la ve mi cámara, si nos vamos pa' la albercada Que se quite la ropa cara, afírmale carnal Logramos coronar, me gusta andar con la plebada Puras fresitas sopera, que se quite la ropa cara Aquí no le bajamos, siempre beniteando Otro peo, como siempre viejo Fue esa rígida Como que va amaneciendo, bendito veneno me tiene sin sueño Un aguachil en el puerto, el muchacho alegre me abre cuando quiero Y ya me confesa el rosario, mi hijo tú eres grande, camina sin miedo No se me pongan ondeados porque no la pienso, ni me tiembla el dedo Como la ve mi cámara, si nos vamos pa' la albercada Que se quite la ropa cara, afirmale carnal Logramos coronar, me gusta andar con la plebada Puras fresitas sopera, que se quite la ropa cara Aquí no le bajamos, siempre beniteando A huevo viejo Fui, soy, seguire Riding baby's asshole Ha 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 Oh 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.